Bruno Belloso, 9 años, 4º grado, coronel de Marina Leonardo Rosales, Floresta. Hola Bruno. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, te cuento Bruno. Bruno Belloso es el hijo de Carlos Belloso, nuestro querido actor, nuestro simpaticísimo y gran actor argentino. Bruno, te quiero contar una cosa. Estoy con Antonia, que es una amiga mía. No, no cortes Antonia, si querés podés seguir hablando un ratito más. Antonia Grimao, la hija de Antonio, nuestro querido gran actor argentino, vino a visitar a Mini Pulsaciones. Y está hablando con Carolina, que es una amiga, ¿sabés? Así que, bueno, le vamos a mandar un beso enorme a Carolina. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, te mandamos un beso enorme a través de Mini Pulsaciones, ¿ok? Un beso. Chao, mi vida. Chao. Chao. Bueno. Chao. Ahí corto, Caro. Podés saludar a Antonia, si querés, Bruno. Hola, Antonia. Hola. Nos presento. Hola, Antonia, Antonia, Bruno, Bruno, Antonia. Bueno, Antonia se va a quedar ahí con nosotros hasta que tenga ganas, ¿sí? Mientras, ella quiere aprender a jugar, vino a aprender a jugar para cuando sea más grande, va a venir a jugar. Así que, vení, Bruno, acércate. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la primera pregunta? Bueno. ¿Sabés que te podés ganar contestando bien la primera pregunta? Sí. Podés acumular a tus premios una orden de compra en Chiqui. ¿Te animás que empecemos? Bueno. Vamos a empezar, entonces. Bueno. Bruno, nueve añitos, por una orden de compra en Chiqui. La pregunta dice, ¿cuáles de estos personajes se presentan generalmente en un circo? Tus pulsaciones comienzan ya. Señoras, señores, Bruno Belloso jugando en mini pulsaciones, edición especial. Y Antonia Grimau observando, aprendiendo a jugar para cuando... Ah, me dejó sin habla. ¿Ya? Así de rápido, Bruno. Qué impresionante. Arriesgó. Bruno, querido, tu primera respuesta es... Antonia, vos andás mirando cómo se juega, ¿eh? ¿Sabés? Porque mirá que está rápido, Bruno. Tu respuesta es... ¡Correcta! Acumulaste 298 pulsaciones y además una orden de compra en Chiqui. Muy bien, Bruno. Impresionante. Si te animás a seguir jugando, ¿sabés por qué vamos ahora? En busca de la Mountain Bike Colmo, que son preciosas y andan bárbaro. ¿Sí? Bueno, dale. ¿Qué hacemos, Bruno? Próxima pregunta. Próxima pregunta con Bruno. Dice, ¿cuáles de estas cosas se captan por el oído, Bruno? Tus pulsaciones comienzan ya. Bruno Belloso está en cuarto grado en el colegio. Coronel de Marina, Leonardo Rosales, en Floresta. Acaba de arriesgar la segunda respuesta. No consultó, no llamó. Se jugó solo, Bruno. Y tu respuesta, Bruno, es... Incorrecta, Brunito. Sí, me equivoqué. Escuchá. Te quedan un montón de pulsaciones. Tantas como 297 para que puedas solucionar tu error. Tus pulsaciones comienzan ya, Bruno. Y no podés volver a equivocarte, hijo. Arriesgó. ¿Seguro, Bruno? Segurísimo, ¿no? Seguro, el tipo. Seguro. Bruno, tu respuesta ahora es... ¡Correcta! Acumulaste una Mountain Bike Olmo y además 593 pulsaciones. Bruno, ¿qué hacemos? Vos elegís, dale. Acordate que Antonia está mirando para aprender cómo se juega, ¿eh? ¿Estás aprendiendo, Antonia? Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a jugar ahora por una consola de videojuegos. Bruno, la pregunta dice... ¿Cuáles de estas palabras corresponden a partes de un ave? Tus pulsaciones comienzan ya. ¡Rápido, Bruno! ¿Vos estás viendo, Antonia, cómo juega? Sí. Arriesgó Bruno Belloso, el hijo de Carlitos, nuestro querido actor, con nueve añitos, que está jugando por una consola de videojuegos. Es su tercera respuesta y es... Acordate que no podés volver a equivocarte. Te lo digo porque te veo muy seguro en todo. Es correcta. Te acumulaste de más 884 pulsaciones. Un montón. Venís, bárbaro, salvo que tenés ya un error en tu haber. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos, Brunito? Vos elegís, dale. Tres opciones. Vamos por el equipo de música. Sí, un equipo de música para Bruno. Y la cuarta pregunta es... ¿Cuáles de estos nombres corresponden a instrumentos de viento, Bruno? Tus pulsaciones comienzan ya. Un buen ejemplo para Antonia Grimao, que está mirando. ¿Todo bien, Antoni? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Vámonos. Tenés dos líneas para llamar, Bruno. No podés volver a equivocarte. Asegurá tu respuesta, hijo. Puedes llamar, consultar, todo lo que quieras porque tenés un montón de pulsaciones en tu haber. 275. ¿Cuáles de estos nombres corresponden a instrumentos de viento? Antonia está cada vez más cerca, ¿eh? Le gusta, Antonia. ¿Arriesgaste, Bruno? Debo decirte que tu respuesta, Bruno, por un equipo de música, es... ...incorrecta. Bruno, estás fuera de juego. Acabas de perder, hijo, todos los premios acumulados. Y te cuento que tenés un solo error. ¿Sabés cuál es? Este, mirá, Brunito. Así aprendemos juntos. Porque yo todos nos lo sé. Charango. Que es un instrumento de cuerdas. ¿Sí? Las correctas... Claro, el chiquitito. Él dice que se parece al coso. Claro, se hace con mulita para tocar música rápido y con tortuga para tocar música lenta. Las correctas son armónica, sicus, trompeta, quena y flauta dulce. Pero jugaste bárbaro, Bruno. Venías muy bien. Tuviste la mala suerte que cometiste un error al principio. Y bueno, ya estabas como señalado, ¿viste? Tenés una aprendiz. Fue un buen ejemplo porque anduviste muy bien. Escuchame, además te llevas la bolsita de chiquitito. Bueno, Antonia, en este caso no se dio, ¿viste? Bruno perdió. Pero viste que nadie se enoja, todos se van contentos igual, ¿no? Y es cierto. Bueno, Bruno, te mando un beso grandote. Chao. Chao, mi amor. Igualmente. ¿Y te llevas a Antonia también? ¿Qué? No la puedo llevar. Bueno, Antonia se queda. Porque le gusta aprender. ¡Ah, se fue! Chao, Antoni. Chao. Chao, mi amor. Chao, mi amor.